...que era falta, tiró de esquina para Talleres, le pega Román, vino el centro... ...el rebote le va cayendo, otra vez a Gamarra, ¡ay, cabezazo! ¡Ahora sí! ¡Para Sios! ¡Gol! Segunda jugada tras el córner de Gamarra, en la evolución el 10, la punteó perfecto... ...y entró fenomenal, Palacios con el frentazo para abrir el marcador Talleres... ...que hacía un ratito lo estaba buscando, lo logra ahora ante Banfield, le gana 1 a 0 Luis Guillón. Primer minuto de este segundo tiempo, el que sale es Venecia, el centro, al área, ¡el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Quevedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quevedo anota el gol del empate cuando arranca el segundo tiempo! Aquí en Luis Guillón lo empata Banfield, 1 a 1. Atención, lo gana la T, lo gana la T, penal para mí, ¿eh? Penal, sí, claro. Penal para Talleres, infracción sobre espejo. La falta fue de Amaya, no tuvo otro remedio que bajarlo. Realmente el jugador de Banfield, fijate, y sí, lo termina tomando de atrás. Un error compartido de la saga central, ¿no? Porque primero sale mal Sotelo, la pelota le da en la mano, la regala y después Quiroz ya estaba muy adelante. Va Frutos, cara a cara con Facundo Vila, la orden de Salomé Diorio, repiquetea Frutos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres, Frutos de penal! Termina dándole el segundo cuando parecía que esto se iba a terminar en un empate y ahora sí creo que se lamenta realmente Quiroz.